Hola, buenas tardes a todos. Igual que la presentación anterior, me da mucho gusto estar en un foro de esta naturaleza. La verdad es que pocas oportunidades tenemos de platicar con estudiantes que están arrancando sus vidas y orientando su vida profesional. Entonces, creo que es como muy oportuno meterles gusanitos de cosas que suceden afuera cuando salen de la carrera. Yo soy bióloga, ahora parece que soy ingeniero automotriz, porque me dedico mucho a tratar de regular a la industria automotriz para que reduzcan sus emisiones. Y mi interés es más bien los efectos que tienen las emisiones en la calidad del aire, en el ambiente y al final de esta cadenita en la salud de la población. Entonces, este antecedente es para decirles que quién sabe que estén estudiando y quién sabe que acaben cuando empiecen a trabajar. Pero lo que sí les aseguro es que es una muy buena plataforma. Estudiar es una muy buena inversión. Y échenle muchas ganas para que después puedan hacer lo que quieran y que contribuyan con nosotros a tener un mejor mundo. Que, como también dijo mi antecesor, es difícil cambiar, toma mucho tiempo, pero hay que tratar. Entonces, bueno, mi primera pregunta es, los organizadores pusieron el título de el imperativo de una mayor eficiencia en la flota vehicular. Y yo les quiero preguntar si al final de la plática consideran que es imperativo. Espero convencerlos. Entonces, la primera pregunta que les haría es, si alguien ha oído hablar de una norma que está en discusión, que se llama el proyecto de norma 163. ¿Nadie ha oído hablar de eso? No se vale. ¿Alguien ha oído hablar de una norma de eficiencia de combustible para vehículos ligeros nuevos? ¿Sí? Bueno, es la misma. Es una norma que tratamos de sacar en esta administración, que seguimos tratando, por supuesto, aunque queden pocos días. Y lo que trata de hacer esta norma es hacer que la industria automotriz venda en México vehículos que consuman menos combustible por kilómetro recorrido. Y eso es la eficiencia de combustible o rendimiento de combustible, los usamos como sinónimos. Y su inverso es, en vez de kilómetros por litro, serían los litros por kilómetro. Son métricas que se usan, no indistintamente, pero están muy relacionadas. Y la relación directa que tiene el rendimiento de combustible con emisiones de dióxido de carbono hace que sea una de las regulaciones más importantes para reducir las emisiones de este contaminante con efecto de gas efecto invernadero para el sector transporte. Entonces, la cantidad de vehículos que hay en México o en el mundo, la cantidad de kilómetros que recorren, hacen que su consumo de combustible sea inmenso y que la tendencia, como vamos a ver, sea creciente. Entonces, lo que queremos hacer es tener esta norma que regula estas dos cosas, tanto el rendimiento de combustible como la reducción de emisiones de CO2. Lo que les pido es un poco de paciencia. Es una presentación relativamente técnica. No intento aburrirlos. Lo que quiero es ver si los argumentos que tenemos son suficientes como para convencerlos a ustedes. No lo hemos logrado. No hemos logrado convencer a mucha gente. Obviamente, a la industria no la logramos convencer, pero bueno, quizás haya afuera del ambiente en el que nos movemos nosotros cotidianamente, que va entre oficinas de reguladores de alto nivel a oficinas de los corporativos de las principales marcas de vehículos, para tratar de que esta norma se publique. La siguiente, gracias. Bueno, lo que les presentaré brevemente es cómo estamos pensando que puede ser esta norma. Hemos estimado los beneficios que puede tener su implementación. El contexto, qué pasa en México, por qué es importante una norma de esta naturaleza en México. Y en el mundo, cuál es la situación. Porque también no estamos inventando nada nuevo. Entonces, también la parte de qué están haciendo otros países para tener mejores políticas públicas en este sentido, pues nos sirven de marco y de antecedente, ¿no?, de plataforma. ¿Cuáles son las preocupaciones de la industria? La verdad es que quizás algunas son legítimas, quizás otras no, pero hay que conocer lo que piensan ellos y saber si hay una manera de que seamos compatibles los intereses de ellos con lo que nosotros buscamos como gobierno y que representamos a la sociedad. Finalmente, dos cositas. Uno es, ¿qué necesitaría hacer la industria? ¿Cuál es la ruta crítica para que logremos publicarla? Y unos cuantos comentarios en términos de lo que hemos aprendido en este proceso. La siguiente, ¿sí? Entonces, esta norma que es para vehículos nuevos, es decir, la industria en el momento que quiere comercializar un vehículo en México, es un vehículo nuevo, no es para vehículos que ya están circulando. Y incluye a los coches de pasajeros normales, a las pick-ups y a las famosas camionetitas, ¿no? Quiere decir que no incluye a vehículos pesados, que en México es casi equivalente a hablar de vehículos que usan gasolina, son los vehículos ligeros, tenemos muy poquitos vehículos que usan diésel que consideramos vehículos ligeros, son algunas menos del 0.5% de la flota. Y se trata de una norma que está armonizada con la regulación de Estados Unidos. Esto hasta cierto punto es muy lógico porque compartimos el mercado automotriz de una manera muy importante. Casi el 80% de los vehículos que se producen en México se exportan. Y la mayoría se van a Estados Unidos. Y tenemos prácticamente, compartimos las mismas compañías, salvo dos. Nosotros también tenemos a Peugeot y a Renault que no comercializan vehículos en Estados Unidos, pero ocupan un porcentaje muy chiquito del mercado automotriz en México. Lo que hacemos con los vehículos es ver de qué tamaño son, porque hay leyes también de la física que importan en términos de cuánta gasolina necesita el coche para moverse. Entonces, en función de su tamaño, asignamos a los coches el rendimiento que tendrían que tener. Y el rendimiento va de la mano con las emisiones de CO2 que tendrían que emitir. Tenemos dos categorías de coches por la misma razón de estas diferencias. Los de pasajeros, estrictamente hablando, podría ser un Honda Civic, por ejemplo, contra otra categoría es la de las camionetitas y de las pick-ups. Entonces, para cada una de estas dos categorías tenemos diferentes metas de rendimiento de combustible. Tenemos las fórmulas que se utilizan en la regulación de Estados Unidos para estimar las metas que estamos proponiendo en la norma. Y también tenemos los tiempos, los hicimos al 2016, como es la regulación de Estados Unidos. Empezamos a trabajar en esta norma en 2008, 2009, cuando Adrián todavía era el presidente del INE, si no es que antes, y 2006. Entonces, hace mucho tiempo creímos que la norma iba a poderse armonizar en tiempo con la de Estados Unidos, que es 2012-2016. Pues ya estamos en 2012, no lo hemos logrado, entonces ya nos fuimos a 2013-2016. Entonces, la meta que tenemos es para 2016. Y esta meta es de 14.9 kilómetros por litro. Eso no es muy intuitivo porque muchos no sabemos cuánto da nuestro coche en términos de rendimiento. Pero lo que queremos es que haya un esfuerzo de toda la flota de alrededor del 20%. Es decir, no todos los vehículos tienen que mejorar en 20%, sino el promedio de toda la flota que se vende en el país de aquí al 2016 tiene que ir mejorando para que en el 2016 los vehículos que se hayan vendido hayan mejorado en promedio todos alrededor del 20%. Esto quiere decir que un corporativo puede tener un coche súper eficiente y uno que no sea muy eficiente. Pero como es el promedio, pues puede meterle más tecnología o lo que sea más barato, lo que sea más costo eficiente a ciertos modelos y a otros quizás no le convenga porque le saldría muy caro. Al final, lo que tiene que hacer el corporativo es cumplir con su promedio para esta norma. Entonces, el equivalente en términos de emisiones de CO2 es de 157 gramos de CO2 por kilómetro. La siguiente, por favor. Bueno, los beneficios. La normatividad de México exige ahora que para que publiquemos una norma tenemos que decir qué beneficios sociales tiene. Esto es nuevo. Antes no existía este requerimiento. Afortunadamente ya existe porque eso nos da mucha solidez cuando estamos haciendo una propuesta de esta naturaleza. Esta norma se considera de alto impacto. Entonces, la cantidad de información que hay que procesar y analizar para convencer a las autoridades es inmensa. Este es un resumen de lo que estimamos como beneficios en términos del ahorro de gasolina, los beneficios en términos monetarios, todo eso se contabiliza en términos de pesos y centavos, y también en términos de emisiones evitadas, tanto de CO2 como de otros contaminantes. Los contaminantes que llamamos convencionales son los que todos los que vivimos en la zona metropolitana hemos oído durante muchos años. Es los contaminantes criterio que son los que hacen que tengamos contaminación, por ejemplo, por ozono, son sus precursores y las partículas suspendidas. Entonces, como hay una menor combustión de combustibles, también hay menores emisiones de estos contaminantes. Entonces, es otro beneficio. Quiere decir que si dejamos de consumir todos estos millones de litros de gasolina que nosotros estimamos, si se aplicara la norma, también dejaríamos de emitir muchísimas toneladas de contaminantes. Y todo esto se traduce en alrededor de 578 mil millones de pesos. Lo que veíamos hace un rato también con la plática de energía alternativa es que hay subsidios. En México subsidiamos o el gobierno subsidia los combustibles. Entonces, parte de los beneficios que obtendríamos sería porque dejaría el gobierno de subsidiar la gasolina en una proporción importante por el ahorro de consumo. En términos de emisiones evitadas de CO2, serían también muchos millones de toneladas de CO2. Lo que les comento es que en el programa especial de cambio climático que tiene el gobierno, que se publicó en esta administración, si nosotros llegáramos a implementar esta meta, lo que lograríamos sería reducir la meta que tiene este programa especial en alrededor de 20% en la meta que tiene estimada para el 2012. Nuevamente, los tiempos ya están bailando porque no hemos publicado la norma, pero hubiera sido una buena manera de cumplir parcialmente con la meta. Y finalmente, la relación que tenemos entre los costos que tendríamos que implementar la norma y los beneficios es una relación de alrededor de 3.9. Lo que hicimos posteriormente fue hacer varios escenarios y encontramos que un escenario muy conservador, que sería si implementamos la norma hasta el 2016 y a partir del 2017, todos los vehículos vuelven a ser igual de malos que antes. Si lo hiciéramos así, de todos modos, la relación costo-beneficio, más bien beneficio-costo, sería de alrededor de 3. Es decir, 3 veces más beneficios que los costos de implementación de la norma. La siguiente, ¿sí? ¿Por qué creemos que es importante? Si pensamos en las emisiones de CO2 de todos los sectores, quizás esta lámina la presentó Andrés Flores en la mañana. Pero bueno, para centrarnos en el sector transporte, lo que vemos es que ha crecido la tasa de emisiones de CO2 equivalente para el sector transporte y eso es algo que tenemos que frenar. Lo que vemos es que ha crecido de 2.6 a 3.2 por ciento en la última década y eso sigue con una tendencia creciente, la siguiente, porque también está creciendo la tasa de motorización que hay en el país. La tasa de motorización es cuántos vehículos hay por cada mil habitantes y también vemos una tendencia creciente a esta tasa de motorización de más de 230 por ciento en la última década. Que eso quiere decir que si seguimos con esta tasa de crecimiento poblacional y con esta tasa de motorización, pues no va a haber manera ni que nos movamos, ¿no? La siguiente. Ahora, sí vemos que el rendimiento de combustible mejoró en los últimos años y hay varias preguntas, no sabemos por qué. Tenemos muy pocos datos como para una serie histórica que nos ayude a analizar qué es lo que influye en mejorar el rendimiento de combustible. Tenemos datos solo a partir de 2008, era esa información que no se le exige a la industria, entonces no teníamos bases de datos, empezamos a construir nuestras bases de datos de pasar de papel a computador en 2008. Y increíble, porque la industria, yo supongo que sí tiene recursos como para entregar en electrónico, pero bueno, las tres posibilidades que pueden ser, no son mutuamente excluyentes de esta mejora de combustible de 2009 a 2011, principalmente, pueden ser por la crisis económica, el efecto de la crisis de 2008, que hubo un cambio del tipo de vehículos que se compraron, hubo más compra de vehículos de pasajeros, que son vehículos, si quitamos a los de lujo, más baratos, entonces esa es una posible explicación. La segunda es, en la gráfica de abajo podemos ver cómo ha habido un incremento gradual de los precios de la gasolina, tanto de la gasolina magna como premium, y eso hace que la gente quiera comprar vehículos que gastan menos gasolina. En Estados Unidos esto fue muy claro con uno de los incrementos de gasolina que tuvieron hace unos años, las líneas de la gráfica inferior, que son más o menos rectas, son las que corresponden a los precios de premium y magna en México, porque se ha planeado el incremento de los precios, no han variado en función de los cambios de precios del mercado internacional, en cambio en Estados Unidos sí responden a los cambios de precios del mercado internacional y por eso tienen esos picos, las líneas naranja y azul en la gráfica. Entonces allá, en el momento que hubo un incremento, un pico, que ustedes pueden ver en la gráfica de incremento en precios, se redujeron mucho las ventas de las camionetas, entonces pudo haber sucedido esto en México como efecto de la crisis económica. Y la tercera es que pudiera haber habido, dado que ya habíamos empezado a tener pláticas y discusión, interacción con la industria, que haya permeado la tecnología que está en venta en otros países. La siguiente, por favor. ¿Por qué? ¿Cuál es el panorama mundial? En esta gráfica pueden ver muchas líneas. Es la tendencia, el eje X tiene los de 2000 al 2025, como están planeadas las regulaciones en muchos países, y en el eje Y es el rendimiento de combustible en kilómetros por litro. Lo que ven en las líneas que están arriba son las metas y el rendimiento que tienen algunos países. Por ejemplo, está la Unión Europea, que es la línea rosa, está Japón, la línea amarilla, China, la línea azul claro, y después hasta abajo, la línea verde, que está encimada con un azul, son las metas de Estados Unidos y Canadá, que tienen exactamente la misma regulación, y después los triángulos azules corresponden a México. Tenemos, como les decía, datos solo desde 2008, y lo que queremos es una meta que nos lleve a un rendimiento similar al que tiene Estados Unidos en su meta planteada de la regulación al año 2016. Estados Unidos ya ahorita tiene esta primera regulación y ahora ya la renovó para tener metas al 2025 y tratar de acelerar la mejora de rendimiento de los vehículos en la flota de Estados Unidos. Canadá también está buscando esta norma, de manera que se acerquen un poco más a lo que están planteando los europeos, los japoneses y los chinos, que como pueden ver, Estados Unidos no es de ninguna manera la mejor flota en términos de rendimiento o de emisiones de CO2. ¿Cuáles son las preocupaciones de la industria? La verdad es que hemos tratado de dar respuesta a algunas preocupaciones de la industria, algunas no tenemos información de la industria que sustente sus preocupaciones, algunas creemos que no son válidas, pero bueno, en el beneficio de la duda y también con el afán de llegar a un acuerdo hemos dado algunas concesiones. La primera es homologarnos con Estados Unidos porque queríamos una norma mucho más exigente en un principio y redujimos nuestras expectativas. Como ven, las líneas de Estados Unidos y de México son básicamente la misma línea. estamos pidiendo un esfuerzo relativo igual de alrededor de 20%, que es lo que exige también la norma de Estados Unidos. Entonces, esa es la primera. Sin embargo, la industria aduce que la norma que estamos planteando es mucho más estricta. La siguiente es que en el mercado mexicano dicen que la altitud, por ejemplo, aquí en la zona metropolitana del Valle de México y también la orografía que hace que haya caminos con muchas vueltas. Requieren tecnologías adicionales, cambios en los modelos que ellos comercializan en Estados Unidos. Esta es información que solicitamos para valorar cuáles eran las tecnologías, lo que tenían que hacer de cambios tecnológicos en los coches. Nunca tuvimos información, pero bueno, decidimos darles un poco de flexibilidad dada este argumento que planteaban y redujimos un poquito la meta que habíamos planteado. La siguiente es que la industria dice que por qué regulamos a los vehículos nuevos si en realidad hay más vehículos viejos en circulación. Tienen toda la razón. Se venden menos de un millón de vehículos al año y tenemos más de 20 millones de vehículos circulando. La cosa es que gradualmente los vehículos viejos van a salir de circulación y los vehículos nuevos son los que se van quedando, digamos, con la circulación de las calles. Entre mejores sean y con mejores tecnologías vamos a ir desplazando a los vehículos malos. Entonces, si pensamos que esto es más bien una norma que tiene un efecto no en el año que se implementa, sino en calculamos una vida promedio o media de los coches de más de 20 años. Entonces, lo que estamos pensando es que dado que las tecnologías para mejorar el rendimiento de los coches no se deterioran, afortunadamente lo que vemos es que no hay deterioro de estas tecnologías. No es como el convertidor catalítico, que ustedes saben los que tienen coche que tienen que ir a la verificación y si no está bien el coche tienen que cambiar el convertidor catalítico para las emisiones de los otros contaminantes. En este caso no hay que hacerle nada al coche. Un buen coche con un buen rendimiento funciona así, con un buen rendimiento durante toda su vida útil. Entonces, eventualmente tendremos un parque vehicular con coche, con todos los coches muy eficientes. Y además no es lo único que estamos haciendo. También estamos haciendo acciones para mejorar y para renovar la flota en circulación. La siguiente es la calidad de los combustibles. No hemos logrado tener toda la gasolina que se vende en México con un bajo contenido de azufre, que eso hace que sea más limpia la combustión, pero en realidad no tiene nada que ver con el rendimiento. Son dos animales diferentes. La calidad de la gasolina afecta las emisiones de los contaminantes criterio, de los óxidos de nitrógeno en particular para este tipo de vehículos, pero no tiene nada que ver con el rendimiento. Entonces, una cortina de humo un poco grande es la de la calidad de los combustibles. La siguiente es que piden créditos, piden que si venden vehículos que usan etanol, les demos un regalito para reducir la meta. Si también podemos darles créditos por cumplimiento en los años en que no existía la norma, entonces, si tenían coches eficientes, aunque no estuvieran la norma implementada, que les demos también un regalito para reducir la meta. O si venden vehículos híbridos, que demos una deducción de impuestos a los compradores para incentivar la compra, porque son muy caros. Bueno, aquí son muchas cosas. La primera es que no hay etanol en México. Entonces, ¿cómo podemos dar un crédito de etanol si aunque vendan un coche que podría usarlo, no hay un beneficio ambiental, porque no existe el etanol para vehículos? No teníamos una norma previamente, entonces no podemos premiarlos por haber cumplido antes, pues no había norma. Y la tercera es, no queremos seguir con incentivos de los vehículos híbridos, porque además el costo que tienen, el precio de los vehículos híbridos en México es mucho mayor que en otros países. Finalmente, la industria estimó los costos y los beneficios, sobreestimó, evidentemente, los costos, subestimó los beneficios, y la relación beneficio-costo de la industria es de 0.06, mientras que la nuestra en el peor escenario es de 3. La siguiente. El esfuerzo que requiere cada armadora es diferente, depende de qué vehículos vendan, pero pueden ver en esta gráfica, la raya roja indica quién tiene que hacer más esfuerzo, y bueno, vemos que el esfuerzo de algunas de las compañías es muy grande, los coches de lujo, que es BMW, es la que más esfuerzo tiene que hacer, pues la potencia que necesita, etcétera. Pero hay otras que no esperábamos ver esto, por ejemplo, Chrysler es una empresa americana que podría tener mejores tecnologías porque las ha introducido en Estados Unidos, y aquí tiene que hacer un esfuerzo mayor que el promedio. La siguiente. Una más, porque me queda un minutito, y sí que me gustaría comentarles esto para terminar. Esta es la ruta crítica para la publicación de la norma, los cuadros azules superiores son las etapas que ya hemos cumplido, y lo de abajo, punteado, son las etapas en donde estamos atorados. Y me quiero centrar en el cuadro rojo, punteado, abajo del lado derecho, para comentarles. También ha salido mucho en prensa las estrategias que ha seguido la industria. La industria, Toyota en particular, y hace unos días Chrysler lo que interpusieron fue un recurso para anular la norma. Entonces, por increíble que parezca, lo que quieren es que no se les regule. Porque a todas las demás industrias se les regula. Ese es el papel del Estado, regular a la industria, y no nada más a la industria, a otras partes, digamos, de la sociedad. Y con esto lograron suspender el proceso que llevábamos. Estábamos muy cerca a dos semanas de publicar la norma con estos recursos legales que desafortunadamente los juzgados a los que fueron se los concedieron. Hubo una suspensión temporal en el caso de Toyota, que duró más de un mes, y ahora en el caso de Chrysler, que le interpuso hace un mes, pero se nos notificó el lunes. Pues si es otro mes, seguramente no va a salir en esta administración. Lo que quiere decir es que hay que volver a empezar a partir del primero de diciembre. Bueno, y la última, solamente porque me gustaría resaltar un elemento de esta lámina de lecciones aprendidas, es que trabajamos, creo que por primera vez en la historia del gobierno federal, tres secretarías de la mano durante dos años, energía, economía y medio ambiente. Gracias a eso creo que llegamos al punto en el que llegamos, porque la verdad es que luchar con la industria automotriz es muy difícil, tienen todos los recursos, tienen además de muchísimos intereses, muchísimo dinero, que han invertido en pelear y en asesorarse. Y si no hubiera sido por un trabajo conjunto de consenso de las tres secretarías, creo que estaríamos en una mucho peor posición. Entonces, bueno, mi última pregunta es si les convence y si les parece que urge publicar esta norma. Bueno, si alguien tiene una ONG, sería muy buena idea que se movilizaran para convencer a las autoridades que luchemos por levantar la suspensión provisional que interpuso ahorita Chrysler. Si no tienen una ONG como ciudadanos, también podrían hacerlo. Gracias. 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 Gracias.